16.49, estábamos hablando antes con Nico de los cambios posibles que se pueden venir a la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Y para conversar sobre este y otros temas, ya estamos en comunicación con el diputado de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz. Martín, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Argentinian Law, vamos a hablar ahora. Muy bien. La Argentinian Law es el momento de lo que tenemos que conversar, Martín. A ver, primero esto, porque estuvimos escuchando a algunos representantes radicales, algunos diputados radicales, que ya están diciendo, como Roxana Reyes, por ejemplo, que puede quedar en algunos temas tal cual había salido la media sanción en diputados. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que hay algunos senadores radicales que votaron distinto a esto que ahora puede llegar a pasar en diputados. ¿Vos, por ejemplo, qué posición tenés con respecto a ganancias y a bienes personales? ¿Crees que tiene que quedar el rechazo del Senado o crees que tiene que volver a lo que había salido de diputados? No, mirá, yo en términos personales voté en contra de ganancias porque me parece una estafa al electorado. Es decir, el mismo Millet que lo eliminó 15 días antes de las elecciones para ganar las elecciones, ahora viene con la escupidera a tratar de reponerlo en un contexto, además, malísimo para toda la clase media como el que se está viviendo. No es el momento, seguramente en una reforma impositiva profunda donde se bajen impuestos a la producción y se bajen impuestos a las exportaciones, sería razonable el impuesto a la ganancia. Pero en este contexto no y por eso lo voté en contra. Bienes personales, soy el autor de un proyecto para eliminarlo. Así que obviamente cualquier cosa que vaya en ese camino va a contar con mi apoyo y así fue en la media sanción que le dimos nosotros. Y bueno, ahora en la vuelta vamos a ver si esa posibilidad, eso sería ideal, poder insistir si se abriera la discusión ley por ley o artículo por artículo. Todo parece indicar que no va a ser así, que lo que va a ocurrir va a ser que en todo caso se va a dar la discusión de los dos paquetes por separado. Bases, versión diputados o senado y paquete fiscal, versión diputados o senado. Este igual todavía está en discusión, no está claro, pero una posibilidad es que eso sea lo que prime. ¿Y con privatizaciones? Porque el gobierno también insiste con volver sobre algunas privatizaciones que fueron rechazadas. Me refiero puntualmente a las aerolíneas argentinas. Eliminadas, eliminadas. Sí, eliminadas, claro, eliminadas del artículo. Bueno, fueron aerolíneas, correo y RTA. Sí, otra vez, yo creo que el gobierno va a tener un problema con eso, ¿no? Porque si el gobierno hizo un acuerdo político con algunos senadores, está muy fino el número para esta ley y para cualquier otra ley que quiera aprobar alguna vez el gobierno. Si el gobierno no respeta su propio acuerdo que hace en el Senado, creo que va a tener problemas para aprobar otra ley después. Entonces, a mí por supuesto eso no me interesa, es un problema de ellos el acuerdo que hacen y cómo lo mantienen. Pero me parece que van a tener un problema ahí. Ahora, si vos preguntás a mí, por mí, son empresas, todas las empresas que sacaron, yo las pondría en la lista de vuelta y las privatizaría. De hecho, le daría una cocarda, un premio al que logre privatizar a las aerolíneas argentinas porque creo que es imprivatizable. Pero si las logran privatizar, me parece perfecto. No, no, yo creo que el Estado tiene que concentrarse en producir aquello donde el sector privado no puede hacerlo o tiene muchos problemas, qué sé yo, salud, educación, por supuesto, infraestructura para donde el sector privado no la va a hacer. Creo que esas son las cosas donde el Estado se tiene que focalizar, ¿no? Hola, Martín, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Gracias, Nico. Lo que a mí me llama la atención es cuál es, si es que hay alguna, algún tipo de coordinación entre los bloques de la UCR, del Senado y de diputados, porque, insisto, más allá de lo que aprobaron los senadores radicales, hay cambios que directamente pidió el bloque radical y ahora hay senadores de tu bloque, entiendo que vos no, pero que están dispuestos a votar en contrario a eso que el bloque de senadores radicales pidió. No sé si se entiende el intrín, Ulis. Sí, lo que pasa es que, a ver, la posición negociadora del bloque del Senado, obviamente, es mucho más fuerte, entonces puede pedir un montón de cosas que, por ahí, muchas de las cuales nosotros ni siquiera estamos de acuerdo o no las conversó con nosotros, no es que hubo una conversación y nosotros, que podría haber sido así, podría haber sido una buena estrategia que nosotros hubiéramos coordinado con el bloque del Senado, che, nosotros en diputados tratamos de introducir tales modificaciones y cuando llega el Senado ustedes tratan de introducir tales otras. Eso no fue así, no se conversó así, no se acordó así, por lo tanto, lo que hace el bloque de senadores obedece más a cuestiones vinculadas a las necesidades de las provincias y otra cosa que no tiene por qué coincidir con lo que hace el bloque de diputados. Ahora, y desde el punto, acá ya es opinión, pero desde el punto de vista político, ¿en qué lugar queda para vos el jefe de gabinete de Guillermo Franco? Digo, sí, va al Senado, se sienta en el Salón Blanco, recibe a los senadores, anota un montón de cambios, los mete en las leyes para conseguir los votos y después vuelve a diputados y los cambia todos. Bueno, por eso te digo, eso es lo que te decía recién, me parece que se debilita mucho la capacidad negociadora hacia adelante, o sea, se gastaría todo su capital político negociador en esta ley, no le quedarían aptas para las que siguen, porque vos una vez que rompes un acuerdo, ¿cómo haces para que...? Sobre todo, no es lo mismo en diputados donde vos podés jugar 10 diputados más, 10 diputados menos. En el Senado, como ya lo vieron el otro día, el número es muy finito, entonces ya del otro lado vas a tener seguro 33 para empezar, es muy difícil, y entonces yo no jugaría con ese fuego, pero bueno, no sé cómo piensa el gobierno, realmente en algunos casos no lo termino de entender. Martín, Esteban Rafael, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Bien, estaba mirando los números que publicó la Oficina de Presupuestos del Congreso, que hace el análisis del impacto fiscal de los proyectos de ley que se tratan en el Parlamento, y me focalizo en bienes personales, ellos ahí estimaron un impacto fiscal, si se aprueba de 0.61, o sea, el costo fiscal de dar rebaja a bienes personales, de ir reduciéndolo, es de 0.61 del PBI, que es más o menos el aumento a jubilados que le dio media sanción el diputado hace un par de semanas. Pero hay degenerados fiscales y degenerados fiscales, no son todos del mismo tipo de generación, ¿entendés? Hay algún tipo de bien, ¿entendés? Sí. Eso es verdad, es verdad, cuando mirás el número. También es cierto que esa cuenta es una cuenta sacada, como yo digo, muchas veces de verdulero, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés que ver el impacto que tiene el cambio del sistema tributario en la actividad económica, en la declaración de activos. El impuesto a lo bienes personales es un muy mal impuesto, porque vos grabás, primero grabás dos veces, esa gente se apagó ganancias por la que ganó. Y segundo, no se graban en el mundo la tendencia a grabar los flujos, no los stocks. Si vos grabás la gallina del huevo de oro, te quedás sin la gallina y sin los huevos. Y sobre todo cuando la tasa de interés es muy baja, cuando la tasa de interés en el mundo es muy baja, el retorno a los activos es muy bajo, y cualquier alícuota que vos pongas, por más razonable que pueda parecerte, termina siendo confiscatoria en la práctica. Entonces, lo que termina siendo la gente es mudando sus domicilios fiscales y Argentina se pierde de un montón de contribuyentes fiscales por tratar de cobrar, ya le pasó a Francia en su momento, esto es una experiencia que ya se vio en el mundo como termina. Entonces, para mí el debate termina teniendo un resultado positivo que va a compensar con creces ese 0.61, que igual es un 0.61 al que llega creo que recién en el tercer año. O sea que en el corto plazo el gobierno, con el paquete fiscal como está, con las dos leyes, ganancias, más bienes personales, en el primer año tiene saldo positivo. Creo que también es parte del interés del gobierno por eso. Martín, te hago la última, saco de las leyes bases y del paquete fiscal. Con respecto al FONI del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el tema de financiamiento universitario, ¿tienen pensado avanzar en, digamos, del bloque de la UCR en el recinto? ¿O tratar de que se avance en el recinto para tratar estos temas? Sí, sí, absolutamente. Vos ya sabés que hay dictamen de esas dos cosas y además también queremos avanzar en lo que salió dictamen la semana pasada respecto a la esencialidad en los servicios educativos, que nos parece que es parte del mismo paquete también. Hay que tener una sesión para discutir temas educativos. Piensen ustedes que el famoso FONID, muchos no se acuerdan de la historia completa, pero tuvo que ver con la compensación por la mala provincialización de la educación que hizo Menem. Entonces eso era, de alguna manera, te tiró las escuelas por la cabeza sin recursos. ¿Qué fue el resultado de la carpa blanca? Claro, eso generó la carpa blanca y a raíz de eso, bueno, finalmente hubo un consenso político de los distintos gobiernos, que se llaman la política de Estado en Argentina, de decir, bueno, esto va a compensar de alguna manera aquel financiamiento. Es cierto que hay que mejorarlo, es cierto que hay que lograr que eso tenga algún impacto en términos de medir qué resultado está teniendo el financiamiento, en términos de resultados, pero bueno, pero no se puede obviar ese financiamiento. Es Martín Tetás, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, sobre lo que se viene en el Congreso. Martín, gracias por la entrevista. Bueno, buenas tardes, nos vemos. Un abrazo. Mejor país. Hasta las 18, en Radio con Voz.